Informarles que el Hospital General del Sur continúa recepcionando pacientes contagiados de dengue y en este caso particular el día de hoy amanecimos con una carga de pacientes de 10 en total pero después de la visita médica quedamos con 4 en la sala de pediatría, 2 en sala de mujeres una que ya está saliendo de la crisis pues ya tiene el síntoma del rash o la alergia que se le llama que es el último síntoma que tienen los pacientes con dengue y tenemos uno en la sala de cuidados intermedios que está con dengue grave actualmente esperando que su situación de salud pueda mejorar y no se ponga en riesgo recordemos que el dengue aunque es una enfermedad que puede darle tiempo a las personas para poder ir al centro médico también puede ser una enfermedad mortal así que el llamado siempre a la población a continuar con las medidas de atención por dengue teniendo en cuenta que estamos en medio de una emergencia que ha decretado la Secretaría de Salud la cual tiene como objetivo sensibilizar a la población de eliminar los criaderos de zancudo transmisor para podernos prevenir del mismo Marcelo de estos 10 entonces quiere decir que en estado crítico crítico no hay ningún paciente no en este momento tenemos un paciente con dengue grave es decir cuando ya hablamos de dengue grave recuerde que de acuerdo al protocolo del 2019 el dengue se clasifica por estado de alerta y dengue grave el estado de alerta es el clásico que antes llamamos y el dengue grave es el que ya una persona requiere de hospitalización oxígeno él es de aquí de la ciudad de Chaluteca es un paciente que posiblemente el contagio de él se generó en la ciudad capital porque según refieren sus familiares precisamente recién viene llegando de Tegucigalpa recordemos que las variantes a nivel nacional son diferentes en de un lugar a otro al parecer por la gravedad que en la que se presenta en este caso particular lo importante es que el hospital cuenta con la sala de estabilización para pacientes graves y cuenta con los insumos y medicamentos para poder atender a estos pacientes se hizo el cerco epidemiológico y todo lo referente a este caso y algo que sucede es que el mayor porcentaje Marcelo de las personas que se contagian con dengue es que vienen de otro lado del país así es por ojo no sé si es una variante en particular que anda en la ciudad de San Pedro Sul y Tegucigalpa en donde los síntomas se presentan con mayor severidad como usted bien lo mencionaba porque también hemos tenido pacientes de otros sectores que no son de Chaluteca que son los que han estado predecidos de dengue grave como el caso de un niño de Liure y una niña del municipio de Morolica en este caso lo que nos llama a esto a la reflexión es a estar atentos y preparados por cualquier situación que se pueda generar en la que también un familiar nuestro se pueda poner en riesgo a consecuencia de salir contagiado de dengue el reporte hospitalario el fin de semana lamentablemente da a conocer al menos siete accidentes de tránsito de qué manera llegará la conciencia Marcelo para que se bajen estas incidencias porque en algunos casos hasta la vida se pierde Sí, bueno, quiero decirle licenciada Chirinos que durante el fin de semana se reportaron al menos siete accidentes de tránsito de personas que se conducían en motocicleta la mayor cantidad de estos pacientes originarios del municipio de Marcovia cabe destacar que en Marcovia también se presentó un caso en la comunidad de Los Puentes en donde un ciudadano que se conducía a bordo de su vehículo fue a impactar con dos árboles lo que dejó como resultado un estado de salud grave o crítica razón por la que personas que circulaban por el lugar lo hicieron llegar hasta el hospital en un carro particular este paciente después de varios minutos de quererlo reanimar y poderle preservar la vida desgraciadamente falleció el nombre de este ciudadano es Luis Enrique Osorto originario del sector del Marial según lo que nos informaban preliminarmente él sufrió este accidente en la comunidad de Los Puentes en el municipio de Marcovia en el municipio de Marcovia